¿Alguna vez te has preguntado cómo es el proceso de producción en Printful? En este vídeo encontrarás la respuesta. Hola, soy Gemma de Printful. En este vídeo vamos a ver cómo se fabrican tus productos de Printful, recorriendo los pasos de nuestras tres técnicas de producción más populares. Impresión de TG, estampado all over y bordado. Empecemos por nuestra categoría más popular, la impresión directa a prenda o DTG. La impresión directa a prenda es un método que pulveriza la tinta en la prenda para empapar las fibras del producto. Puedes imprimir diseños DTG en una amplia variedad de productos, como camisetas o sudaderas con y sin capucha. Para la mayoría de los productos, también puedes elegir varias posiciones de impresión. Así podrás combinar, por ejemplo, una impresión por la parte delantera y otra por la parte trasera. ¿Cómo es el proceso de gestión de las impresiones de TG? Cuando recibimos un pedido, tenemos que llevar la prenda correcta de nuestro stock a la estación de impresión. En ella, el producto se carga en una paleta de impresión y se limpia con un rodillo antipelusas, para asegurarnos de que no hay hilos sueltos que cubran el área de impresión. A continuación, en el área de impresión se pulveriza un agente de pretratamiento. Este producto hace que la tinta se adhiera al tejido. Después, imprimimos el diseño. En las prendas de colores más oscuros, como la ropa de color negro o gris, aplicamos un revestimiento base de color blanco antes de imprimir los colores encima. Este paso es importante para asegurarnos de que los colores de los diseños son tan vibrantes y saturados como lo serían en un tejido más claro. También es importante tener en cuenta que cada prenda contiene una mezcla de tejidos distinta. Por ejemplo, hay camisetas que son 100% algodón o que están confeccionadas con una combinación de materiales distintos, como algodón, poliéster y rayón. Este factor tiene mucha importancia en el aspecto final del diseño al imprimirlo. Por ejemplo, el mismo diseño impreso en una camiseta con una combinación de tres materiales o triblend presentará un look más vintage y desgastado. Sin embargo, si la camiseta es 100% algodón, el acabado de la impresión será más brillante y opaco. Echa un vistazo a esta página para obtener más información sobre el papel que desempeña el tejido en la impresión de TG. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para que la visites. Tras la impresión del diseño, el producto pasa por una secadora, se revisa para asegurarnos de que no hay errores de impresión y se empaqueta para enviarlo. La siguiente gran categoría son nuestros productos de estampado All Over. Con los productos de TG usamos prendas base que pedimos a distintos proveedores. En cambio, todos los productos de estampado All Over son creados desde cero por los equipos internos. Esta categoría de producción incluye una amplia variedad de productos. Distintos tipos de leggings, tops, ropa de entrenamiento, trajes de baño, bolsas, mochilas y mucho más. El proceso de producción es ligeramente distinto para cada uno de estos productos, así que vamos a echar un vistazo a los pasos en general. El primer paso consiste en imprimir el diseño en un rollo de papel de transferencia o directamente en el tejido. A continuación, esta impresión pasa por una prensa térmica junto con un rollo de tejido base. El proceso de calentamiento activa la tinta y adhiere el diseño al tejido. Después de este paso, se cortan todas las partes del producto y se envían a nuestras costureras para que lo ensamblen. Una vez que el producto se ha cosido y se le han añadido todos los detalles necesarios, como cremalleras y clips, pasa por nuestro control de calidad y lo empaquetamos para su envío. Con la técnica de estampado All Over, en la mayoría de los casos no tienes que pensar en los límites del área del diseño. Tu diseño se imprime en todo el producto. Por tanto, es una opción magnífica para diseños con patrones de colores atrevidos. No obstante, existen algunas cuestiones que debes tener en cuenta al crear diseños para estos productos. Tenemos una guía en vídeo muy útil sobre cómo crear diseños de estampado All Over en nuestro creador de diseños. En ella se tratan los aspectos básicos. Puedes encontrar un link a ella en la descripción. La siguiente gran categoría que vamos a ver es la del bordado. Ofrecemos bordado para gorras, prendas de ropa y accesorios. De forma parecida a nuestros productos de impresión de TG, obtenemos el producto base de varios propiedores y lo bordamos en nuestros centros de gestión. Hay un paso importante en los diseños de bordado que comienza antes de iniciar el proceso de producción física, la digitalización. En este proceso se modifica el formato del diseño que añades al producto mediante el creador de diseños para que nuestras máquinas de bordado puedan leerlo. Es un proceso que solo se tiene que realizar una vez para cada diseño nuevo de bordado que añadas. Una vez digitalizado tu archivo, podemos añadirlo a nuestras máquinas de bordado. Fijamos el producto e iniciamos el proceso de bordado. Existen dos tipos de estilos de bordado, bordado plano y bordado 3D puff. El bordado plano se cose directamente sobre el material del producto. En los productos de ropa, añadimos una cubierta muy fina por la parte interna de la prenda. Esto ayuda a estabilizar el diseño en su sitio, para que el proceso de costura no arrugue el tejido y lo eche a perder. En el bordado 3D puff, añadimos una inserción de espuma en el producto para alzar el diseño. Una vez finalizado el proceso de bordado, nuestros especialistas retiran el material sobrante, los hilos sueltos y revisan el producto terminado. Los siguientes pasos en el proceso de producción son los mismos que con otros productos. Control de calidad, empaquetado y envío. Si estás diseñando para bordado, es súper importante que sigas nuestras directrices y mires nuestros tutoriales. Esta técnica es muy distinta de la impresión, así que hay cosas que debes hacer y otras que no. Tenemos preparadas para ti varias guías en vídeo que te ayudarán en el proceso de diseño para bordado. En conjunto, en Printful ofrecemos más de 10 técnicas de personalización de producto distintas. En el caso de la mayoría de nuestros productos de decoración del hogar, cada uno tiene su propio equipo y método de producción. En algunos productos listos para producir, como tazas, chanclas, fundas de portátil y otros, usamos una técnica de impresión mediante sublimación. De una manera similar a nuestros productos de corte y confección all over, primero el diseño se imprime en un papel de transferencia. A continuación, se aplica calor para transferir el diseño al producto. La técnica es similar, pero las máquinas usadas para cada producto son distintas. Nuestras fundas de móvil se imprimen con el método de impresión UV. Con las joyas usamos una técnica de grabado. Nuestro equipo de desarrollo de producto trabaja sin descanso para añadir nuevos productos de tendencia a nuestro catálogo, por lo que la variedad de procesos de producción está en constante expansión. Te dejo en la descripción un link a una lista de reproducción con todos nuestros vídeos de presentación de productos, así podrás ver más de cerca cada una de nuestras categorías de productos. ¡Pues así se hacen tus productos en Printful! Muchas gracias por acompañarme en este pequeño recorrido por nuestro proceso de gestión. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¿Qué más te gustaría ver en nuestros vídeos? ¡Cuéntamelo en los comentarios!